muy buenas a todos estamos viendo sobre la mesa el circuito de encendido el circuito encendido por ruptor por platinos por contacto móvil bueno fue el primer circuito que se usó hace no sé 100 150 años el caso es que es muy muy sencillito y bueno lo vamos a utilizar como introducción ya al encendido transistor izado y encendido por amplificador operacional bueno vamos a ver en este vídeo vamos a estudiar un poquito los componentes y ya en siguientes vídeos iremos progresando en los elementos que forman el circuito de encendido y bueno es una práctica que tenéis que montar y quiero que veáis cómo se hace vamos a aprovechar para utilizar el osciloscopio adiestrarnos un poquito en el manejo del osciloscopio y ver alguna forma de onda que aparece aquí comenzamos bueno pues el circuito que tenemos que montar para simular el encendido por ruptor es el siguiente tenemos un una bobina que en realidad bueno es un transformador con su primario y subsecundario su núcleo de hierro vamos a ver bien la bobina está alimentada en el primario a 12 voltios esto vamos a poner aquí 12 voltios directamente y luego por el otro lado del primario tenemos que vamos a colocar una resistencia en serie de 100 ohmios y a continuación vamos a colocar el interruptor interruptor cierra el camino a más negativo el otro los dos bueno el otro el otro terminal de del secundario el de arriba lo vamos a conectar a nuestra bombilla de neón bueno es una bombilla a 110 voltios lo voy a representar así y este extremo también lo vamos a conectar a más este extremo de aquí del secundario lo vamos a conectar a este otro lado bueno vamos a ver los elementos el transformador la bobina de encendido esta es una si esto es una simulación equivalencia es un transformador normal y corriente como este que tengo aquí incluso pudiéramos utilizar este tiene un primario y un secundario este transforma de 220 a 12 voltios bueno aquí el primario sería este es el 220 y el secundario de 12 voltios lo que vamos a hacer al contrario meter 12 voltios en el secundario tendremos 220 en el primario es una máquina reversible bueno entonces la bombilla dará destellos cada vez que en el secundario se induzca una corriente en el instante en el que cerremos el ruptor se cierra cerremos el interruptor nosotros habrá un paso de corriente en el primario y habrá una variación importante variación en el número de líneas de fuerza que cortan el primario bueno que se inducen el primario y que van a cortar el secundario y por tanto la bombilla dará un destello cuando se está se estabilice esta corriente ya ese destello esa corriente inducida en el secundario desaparece y lo mismo va a ocurrir cuando volvamos a abrir el interruptor entonces en este caso dejará de haber corriente y también se produce una variación del número de líneas de fuerza y la bombilla de neón dará otro destello en esto bueno la equivalencia es la siguiente esto sería la bujía esto sería la bobina de alta de bobina de encendido y estos serían los platinos o ruptor de tal manera que con un interruptor y un transformador y una bombilla de neón a 220 pudiéramos nosotros hacerlo en nuestra casa esta simulación vale pues lo montamos y lo vemos ya está nuestro circuito montado nada es muy sencillito transformador con su primario secundario la bombilla de neón y a 110 voltios en este caso bueno una resistencia limitadora de 100 ohmios y los platinos el ruptor el interruptor vale cada vez que abro y cierro la bombilla da un destello no se aprecia voy a acercar la cámara todo lo posible apagar luces a ver si podemos verlo venga vamos a ver si tengo suerte y lo vemos si ahí se ha visto aquí un poquito esto es abierto se cierro cuando se ha visto vale al abrir sí que se ve muy claro al cerrar no tanto ahí está abierto se ve perfectamente vale al cerrar no se ve mucho ahora lo vamos a ver en el cilocopio al abrir sí que se ve más claro vale bien ese es el salto de chispa de bujía venga vamos a conectar nuestro cilocopio y lo vemos al 1 al interruptor un interruptor platinos o como queramos llamarlo simulación y el canal 2 canal 2 vamos a conectar a la bombilla al secundario vale la bujía como no tengo sonda atenuadora voy a utilizar una resistencia de 10 ohmios es decir voy a utilizar a atenuar 10 veces esa señal es nada vámonos a los celos copios vemos canal 1 lo que sería la señal en los contactos en el platinos y canal 2 lo que es la señal en la bujía vámonos a los celos copios lo vemos vale ya tenemos configurado nuestro osciloscopio vamos a echarle un vistazo porque es importante para poder ver las gráficas tenemos dos canales activados el canal 1 y 2 abajo a la izquierda lo vemos 5 voltios por división tenemos la base de tiempo en 500 en 5.000 milisegundos y luego importante el disparo vale en simple sincronizado con el canal 2 vale no tengo nada más es ahora mismo está el circuito alimentado voy a cerrar el ruptor los platinos voy a cerrarlos y ahí tenemos la señal tenemos en el canal 1 voy a quitar el 2 que es el de la señal de la bujía y esta es la señal del canal 1 vale bueno esto de aquí arriba son los 12 voltios son 5 voltios por división pues estos son 45 llega a un pico de 40 voltios ahí debido a la autoinducción ahora mismo está el ruptor cerrado en el momento en el que se abra el ruptor pues vamos a ver bueno voy a vamos a ver en lo que hay porque claro en el canal 2 también se induce algo la trazación es el canal 2 vale hay aquí una tensión pues fijaos de 55 voltios por división hasta que son casi 400 voltios vale esto es cuando se cierra el ruptor vale vamos a ver qué ocurre cuando lo abramos doy al play y abrimos el ruptor pues ahí está vale voy a quitar lo que es el canal 2 ahora lo vemos más detalladamente esta es la señal en el ruptor pasa de 0 hay un pico de tensión está unos 5 por 4 20 voltios 25 y luego se mantiene en 12 voltios muy bien 5 por 4 25 vale 4 20 más 2 25 bien y esto sería voy a quitar el canal 1 y lo apago y esto sería lo que es la traza la señal en el canal 2 vale hay un pico de tensión bastante importante pues 1 2 3 4 5 unos 6 voltios por división 5 voltios por división y hay unos 6 cuadraditos 6 por 5 30 tener en cuenta que hemos puesto una atenuación de 10 pues sería unos 300 voltios en el secundario vale y la señal en el primario pues esta de aquí la amarilla bueno pues estas señales son las que quiero que tengáis en cuenta y que veáis en el osciloscopio bueno hemos visto la forma de onda en el osciloscopio ahora que vamos a hacer en esta parte es colocar en paralelo con los platinos el ruptor el interruptor un condensador de 220 nanofaradios de poliéster no tiene polaridad y vamos a ver qué ocurre con las formas de onda que teníamos antes y ahora van a cambiar un poquito en qué sentido vamos a verlo y bueno vamos a sacar alguna conclusión venga ya tenemos todo preparado de nuevo lo que voy a hacer es cerrar el interruptor los platinos vale aquí está nuestra forma de onda fijémonos la en el canal la traza amarilla canal 1 que es la señal en los contactos en los platinos en el interruptor antes se producía un pico de tensión ahora el el condensador lo absorbe vale esto va a proteger los contactos y ahora lo que voy a hacer es es abrir contacto abrir los platinos bien aquí está nuestra forma de onda otra vez voy a quitar el canal 1 y vemos aquí una amortiguación de la señal vale a modo de conclusión dos cositas muy rápido podemos obtener 12 15 mil voltios en un pulso eléctrico para mandar a una bujía a partir de los 12 voltios para ello utilizamos un transformador con su primario y secundario la siguiente cosa es que bueno los ruptores con el paso del tiempo los contactos de los ruptores se quemaban cogían carbonilla o gin en fin había que revisarlos cada pocos kilómetros se añadió el condensador para proteger esos contactos y además refuerza el efecto de autoinducción del transformador nada más espero os haya gustado es os sirva para hacer la práctica para comprender el primer circuito de encendido de la historia en el siguiente pues vamos a añadir unos transistores nos vemos siguiente vídeo